¿Y bien? ¿Te sorprendiste? Pronto habrá payasos de sobra para un circo. El mundo nunca conocerá un payaso tan grande como tú. ¡Nada me puede saciar! ¿Todos morirán? ¡Que empiece la fiesta y averigüémoslo! ¡Zoa! ¿Quieres un globo? ¿Hola, pequeñito? ¿Le temes a los payasos? ¡Que cumplas muchos más! ¡Es mi fiesta y todos morirán si yo quiero! ¿Alguien se divirtió demasiado? ¡Esto es payasolandia! ¡Esta fiesta sorpresa apenas comienza! ¡Jejejeje! ¿Quieres oler una flor? ¡Tengo algo raro! ¡Me estoy sintiendo un poco gracioso! ¡Ja, ja, ja! Su única debilidad, los payasos. ¡Sorpresa! Estás en tierra de payasos. ¿Y entonces qué les digo? ¡Háganse payasito! ¡La risa lo es todo! ¡Ding-dong, ding-dong! Me parece que la palabra que estás buscando es... ¡Coulrophobia! ¡La risa es la mejor medicina! ¡Aquí viene el payachito! ¡Qué divertido! ¡Qué tétrico! ¡Soy el único monstruo en esta fiesta! ¡Hay que celebrar! ¿Ustedes me entienden, Memerobot? ¡Y espantoso niño enano! ¡Sí! ¡Húrlate del payaso demonio! ¡Qué podría salir mal! ¡Todos a sus lugares! ¡Cuando vuelva, develaremos una gran sorpresa! ¡Hoy es día de fiesta! ¡Y la fiesta nunca terminará! ¡Soy todo un guasón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Antes creía que la vida era una comedia! ¡Pero ahora sé que es un espectáculo de terror! ¡Se acerca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El final! ¡De fiesta loca! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Ahora mueran! ¿Quieres ver un truco? ¡Hoy es tu día especial! ¡Hola, pequeñines! ¡Saluden a su viejo amigo! ¡Fiddlesticks! ¿Qué diablo se supone que eres? ¡Nadie ordenó un pastel! ¡Largo! ¡Sopla las velas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ratatarararatatara! ¡Soy Fiddlesticks! ¡Y soy algo único! ¡Tengo cincuenta más en el payaso móvil! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que pase el payachito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo peor de ser un payaso es que no tienes seguro de vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo más divertido de la festividad es cuando te ríes en la oscuridad! ¿Te muestro un truco muy gracioso? ¡No olvides gritar sorpresa! ¡Qué linda llave tienes, Crepúsculo! No se la robaste a alguien peligroso, ¿verdad? ¡Bebe hasta el fondo! Dime si ves algo, ¿sí? Vive hoy, planea para mañana y muere esta noche La risa nunca muere Es real, es fuerte Y es mi mejor amiga Vas por la cuerda floja, risitas ¡Qué fiesta tan exquisita! ¡Ay, anímate! ¡Es solo un chiste! ¿Están todos felices? ¡Lo siento! ¡Estoy matándolos de risa! Servirás para unas lindas bolsas de regalo Si no tienes juegos de palabras creativos, no me interesa Cuidado con seguir cumpliendo años ¡Tanto festejo te va a matar! ¡Felicidades! ¡Sorpresa! ¡Yo no soy ningún payaso! ¡Nadie nunca pregunta cómo está el payaso malvado! ¡Reirán! ¡Llorarán! ¡Morirán! ¡Mi apetito es monstruoso! ¡Vístete de fiesta! ¡Vístete para morir! Ya sabes, es la risa la que me mantiene vivo ¡Y los gritos! ¡Ya no me causa nada de gracia! ¡Con Fiddle Sticks! ¡Todas las fiestas son para morirse! ¡A eso le llamo una fiesta de payasos! ¡Me encanta! ¡Las payasadas son todo un arte! ¡Un arte que me tomo muy en serio! ¡Que comience esta fiesta sorpresa! ¡Érase una vez tu cadáver! ¡Eso no fue divertido! Bueno, creo que es hora de pagarle al mundo con felicidad ¡Hola, hola! ¿Se quieren divertir? Los amigos no se van Se quedan para siempre entre tus dientes No se preocupen, niños Fiddle Sticks volverá enseguida ¡Hasta la última gota! La vida es una fiesta ¡Mueve por ella! La gente adora encontrarse payasos en la oscuridad ¡Ay, no pudo con la risa! ¡Aquí está tu nariz y tu peluca de arco iris! ¡Te las ganaste! ¿Quién quiere un globo con forma de animalito? ¿Que hay un payaso suelto? ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja! ¡Ah! ¡Ay, es como mirarme en el espejo! ¡Serás el alba de la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacerse el tonto es mortalmente divertido! ¿Te estás divirtiendo? ¡Que comience la fiesta! ¿Comiste payaso? ¿No? ¡Yo sí! ¡Sonríe! ¡No te creas tan muñeco, muñeco! ¡Un poco de diversión nunca mató a nadie! ¡Me pongo los zapatos gigantes una pata de polo a la vez! ¡No tengo cerebro! ¡Y muy pronto, nadie más lo tendrá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres el alma de la fiesta! ¡Yo te cargo! ¡Eso, cariño! ¡Te cuento un chiste! ¡Es un rito! ¡Sufrirás, mis cómicas payasadas! ¡Hora de cortar el pastel! ¿Acaso tengo cara de payaso? ¡Oli! ¿Quién es el payaso ahora? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, pequeñines! ¡Me divertí mucho! ¡Que se repita el próximo año! ¡Hola, pequeñita! ¡No te dan miedo los payasos, ¿verdad? ¡Dame esos regalitos! ¿Quién cumpleaños hoy, eh? ¡Todos! ¡Eso es lo que quiero escuchar! Aquí es cuando las cosas se tornan un poco... ...oscuras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gustan mis guantes? ¡Deja que te den un buen apretón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Abre tus regalos! ¡Me vendría bien un tente en pie! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien pidió payasadas para llevar? Los payasos siempre están felices. ¿Es un demonio o es un payaso? ¡Que sea un mucho de los dos! ¡Se te tiene un buen apretón! ¡Así y te tiene un buen apretón! ¡Astras, de mí! ¡Suscríbete!